¡El Chega! ¡El Chega! ¡El Chega! ¡El Chega! Hay que conseguir la paz porque es responsabilidad del conjunto de la sociedad vasta. Eso es. Levantarlo para que lo vean bien desde lejos. Salazen Dut. La bandera de los derechos humanos en forma de dedo acusatorio. Salazen Dut. Salazen Duzú. Salazen Dugú, Ucio. Que nos oigan. Que nos sientan desde Madrid, desde París. Porque esta sociedad no va a permitir que se mercadee con personas, que se mercadee con sus derechos. Hoy, miles de personas, miles de ciudadanos hemos denunciado aquí, en las calles de Donostia, lo que están haciendo con los presos vastos. Lo que nos están haciendo al conjunto de toda la sociedad. Lo vuelvo a repetir. Porque cuando se niegan a aplicar su propia legalidad con los pactos y convenios internacionales, cuando se niegan a tener una fíjica de humanidad, están agrediendo no solo a las personas presas ni a sus familiares, no solo a su entorno, sino nos están agrediendo a todos. No vamos a permitir que se juegue con la vida de 10 presos vastos con enfermedades graves e impurables. Es hora de decir, de unir nuestras voluntades en este suelo común, tanto de la sociedad como de los partidos e instituciones. De compartir una hoja de ruta de reconquista de nuestros derechos. De los derechos de nuestros presos y de nuestras presas. Porque queremos que estén en casa, pero queremos que estén vivos. Salatzen dut, altxa buzkiot baza, Euskal Presoak etxean aigitubu dao, eta biztiri, Euskal Presoak, Euskal Herria! Euskal Presoak, 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 Euskal Pres